Esta mañana, autoridades municipales y estatales realizaron el acto formal de entrega de las patrullas que recorren el centro histórico. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, refirió que espera que dichas herramientas ayuden a cumplir con los objetivos de seguridad que se han propuesto para la administración. Nuestras calles estarán más protegidas, nuestras familias mejor cuidadas y los vehículos podrán circular de forma más eficiente. Nuestro centro histórico es el corazón de la ciudad. Aquí se fundó Querétaro, aquí se gestó nuestra independencia. Mantener este patrimonio de los mexicanos es una cuestión de Estado. Se trata de 10 unidades que funcionan con energía eléctrica, de dos plazas y puertas rígidas. Alcanzan una velocidad máxima de 70 km por hora. Sin embargo, tienen autorizado circular a máximo 40 km por hora. Cuentan con defensa trasera y delantera, caja de carga, torreta y barra de luces LED. Una de las oficiales que abordaron una patrulla refirió que el único inconveniente es que las unidades no se podrían utilizar durante la temporada de lluvias, a lo que el secretario de Seguridad Pública Municipal, José Luis Ferrusca Ortiz, refirió que solo sería suspendido en caso de contingencia en esta temporada como inundaciones. Las unidades de carga serán instaladas en alguna de las plazas principales del centro histórico. Ferrusca Ortiz señaló que pueden recorrer alrededor de 60 km antes de que tengan que ser recargadas nuevamente. Con información de Mariana Villalobos e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!